Muy buenas y bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre es Fernando Monreal y quiero darles la bienvenida al Espacio Sonoro en el que vamos a buscar y a encontrar los niveles técnicos más importantes de los principales índices del mercado. Lo vamos a hacer de la mano, como siempre, del analista técnico y estratega de Cotrader, Joan Cabrero, que nos va a ayudar a ofrecerles el panorama operativo imprescindible para que puedan sacar el mayor partido posible al escenario técnico que tenemos por delante. Hoy estamos delante de un episodio que es especial y quiero hacer énfasis en eso. Debemos centrar a los oyentes porque es el primer episodio después del verano y nuestros queridos oyentes querrán saber los niveles que son realmente importantes en los índices de Europa y también de Estados Unidos. Y para que sepan en qué fijarse y a qué tienen que atenerse en caso de que se perforen dichas cotas, pues tenemos con nosotros al ya mencionado Joan Cabrero. Joan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Fernando. Bueno, no mejor que tú, no mejor que tú porque hacía muchísimo tiempo que no sabíamos de ti. Y tanto. La última información es que estabas en las Maldivas, ¿no? Sí, sí, sí. Me había fugado, pero como ya se me ha acabado el dinero, he tenido que acabar volviendo. Has tenido que volver aquí. Sí, sí, sí. Espero que venga. A mí, he tenido a muchos suscriptores y muchos amables, muchos amigos que me comentaban, bienvenido a tu vuelta. Y yo digo, bueno, no sé qué bienvenida vuelta. O sea, si yo no me he marchado. Y es cierto que me fui cuatro días a la playa, ¿no? Ya sabes que yo amo la playa, el sol. Ahí siempre emite morena, ¿no? Ya sabes que en Economista me conocen como, ¿cómo me conocían? El negro, ¿no? Eso es, el negro, el negro o el moreno. Pero bueno, imagínate un negro, ojos azules. Bueno, como siempre te digo, ya sabes que lo tengo abuela. Bueno, date la bienvenida. Por lo menos espero que esa energía solar que dices que has tomado te haya servido para cargar las pilas, ¿eh? Eso sí. Sí, sí. Eso sí, ¿no? Con las pilas cargadas. Vamos a dar los detalles de cómo está el mercado en estos momentos. ¿Podemos explicar un poquito de dónde venimos, no? Para aquellos que puede ser interesante, ¿no? Dónde venimos. A ver, ¿venimos de qué? Venimos de algo que ya habíamos cantado en mil ocasiones. Y es que había que tener paciencia, paciencia, tú lo sabes. Te marchaste ya con la paciencia. Pues bueno, al final, esa paciencia tuvo recompensa. Que lo sepa, esperando. Y cuántas veces comentábamos, escribimos, ¿no? Que había que esperar, pues, una corrección de los índices, de un 10%, desde su último pico. ¿Para qué? Pues para tener una de esas oportunidades que ofrece el mercado. Cada año, cada año. Al menos una oportunidad magnífica. Que simplemente toca esperar a que los índices, pues, recorten un 10% desde su último máximo pico. Y esto ocurre año tras año. Y estando una tendencia alcista de orden mayor tan clara, siempre digo que para subirse al mercado, a la ola alcista, lo que hay que hacer es esperar pacientemente a que haya ese tipo de recortes. Pues bien, ese recorte lo tuvimos y encima con una sesión de pánico el pasado 5 de agosto. ¿Por qué voy a explicar esto? Voy a explicar porque el 5 de agosto, recuerdo perfectamente, y mira que me hubiera gustado grabar un podcast, pero bueno, estábamos todos de vacaciones. Tú, nuestro estimado Remo, que está ahí, todo el equipo de sonido, todos de vacaciones. Y yo ahí, al pie del cañón, al pie del cañón, Fernando. Y mandé una alerta a nuestros queridos suscriptores de Ecotrader, que está ahí, está ahí, diciéndoles una cosa. Diciéndoles que nada de tener pánico ese 5 de agosto, que recuerdo que, bueno, el Nikkei había caído un 12%, el mundo parecía que terminaba, ni que hubiera comenzado la tercera guerra mundial. La volatilidad se disparó, ¿no? Una volatilidad espectacular, que un poco más y llega a niveles de máximos de la crisis de Lehman Brothers y del COVID, del peor momento del COVID. O sea, una cosa que yo recuerdo, pensé, bueno, ¿esto es la oportunidad de qué? Pues la oportunidad de que mis hijos, los petardos de ellos, con 19 años, les dije, ha llegado vuestro momento de comprar. Y recuerdo que les dije, vais a comprar en la apertura de hoy acciones de NVIDIA, acciones de Alphabet, acciones de, no recuerdo muy bien, un par de acciones más, ¿no? Y eso, esa recomendación, es lo que transmitió a suscriptores de Ecotrader, mandándoles una alerta, diciéndoles, escuchen, no solamente ya hemos llegado a las zonas de compra que habíamos esperado pacientemente durante meses, sino que les digo que no es momento de, no solamente de no vender en pánico, sino que sepan que he recomendado comprar a mis dos hijos mellizos acciones de NVIDIA. Y eso está ahí escrito. Y esa alerta se mandó, estimado Fernando, ¿para qué? Porque entendí que era la mejor manera de decir eso. Oigan, nada de pánico, y no solamente nada de pánico, sino que aproveche la caída para comprar. Más confianza imposible transmitir al mercado. No, no, imposible. Eso lo he dicho a mis hijos. Imagínate a mi exmujer que les hago perder dinero a nuestros hijos. Bueno, 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 bueno. Me da con el garrón de la cabeza. Mira que la quiero mucho. La saludo desde aquí. Que yo sé que de vez en cuando me oye. Pues sí, sí, le mandamos. Le mandamos un saludo y esperemos que sea una inversión en buena hora. Te voy a decir más. A ver, y ahora, una vez que hemos pegado el rollo este de qué es lo que ha pasado, vamos a hablar de dónde nos encontramos. Bueno, venimos del 5 de agosto. Hemos asistido a un rally, a un rebote alucinante, que en algunos casos, como el SP500, incluso el IBEX, ha llevado a qué, a los índices, a qué, Fernando, a recuperar toda la caída. Y a registrar hasta 20 sesiones consecutivas de registro del CISTA, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Que estábamos contando. 13, 14, 15, 16, continúa tú. Ese ya 17, 18, 19 y 20. Ese ya sí que le pillaba, ¿eh? Y yo la aventeaba. Y dijimos, oye, después de 20 sesiones consecutivas en que las principales bolsas europeas lograban sesión tras sesión cada día, ¿no? Cerrar por encima de los mínimos la sesión anterior. Finalmente, esa racha tan impecable, tan bonita, fue truncada, fue cancelada el pasado martes. Hoy nos escuchan. Pues el pasado martes ya escribíamos desde El Economista. ¡Eh! Ojito. Que los índices ya han perdido, han cancelado esa serie al CISTA. ¿Y eso qué nos indica? Que hemos visto un techo a corto plazo. Tú, Fernando, lo escribías en tus análisis matutinos. Eso es. A las 7 de la mañana que cuando te despiertas, te imaginas ahí trabajando como un loco, ¿eh? Con tal, pues lo escribiste. ¿Lo recuerdas? Hombre, claro que lo escribí. Y ahora los oyentes tienen esa fotografía, pues, más presente si cabe, esa fotografía de cómo está el mercado. Bien, pues, ahora seguimos. Ahora seguimos, Fernando. Te echo del rebote magnífico de 20 días, ¿no? Sí. ¿Y yo qué les decía? Oiga, ya decíamos la semana pasada. Escucha, aquí no se escapa nadie. Tranquilos, con esta sobrecompra no me compren. Esperemos a que se recorte, que haya una digestión de este fortísima alza. Bueno, pues es lo que estamos teniendo a corto plazo. Es lo que estamos teniendo durante los últimos días. Es lo que estamos viendo. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿hay que comprar? Yo te digo una cosa. No tengo ninguna prisa por comprar. Aunque hay algunos detallitos que sí que es cierto que no me importa que podamos empezar a poner un pie, ¿no? A ver, aquellos que no compraron Nvidia, porque no recibieron la alerta o porque tuvieron miedo, yo lo puedo entender, ¿eh? Porque también no lo entiendo demasiado viendo que había dicho que a mis hijos compraran, ¿no? O sea, más claro imposible. Sí, pero siempre hay algún reticente. Sí, pues yo les digo que ahora, después de que, por ejemplo, Nvidia ha corregido dos terceras partes del último rebote, hay que comprar. ¿Qué puede volver a 90, 88 dólares? Pues si tienen la suerte de que llegue allí, los que ya compraron en su día, ahí podían poner el segundo. Por tanto, Nvidia lo tengan claro. Ya pueden poner el primer pie, si no tienen acciones en cartera, después de haber corregido la acción de 104. Muy bien. ¿Que puede caer en 92? Que sí, claro que puede caer en 92, ya no, ya 85, en el peor de los casos. Pero, bueno, el peor de los casos, en un contexto alcista como sigo, dependiendo y dependiendo. Sigo, sigo más. A ver, ¿en qué nos encontramos? En una fase de digestión, ¿de qué? De la subida, por ejemplo, en el caso de los 250, que llegó al índice, ¿de qué? De los 4, 4, 7, 3, 2, 4, 9, 8, 6. Que, por cierto, es un nivel que creo que también escribimos en Econtrader 800 veces. Sí, sí, sí. Del 78, 6% de Fibonacci. Sí, sí. Por donde discurría la directriz bajista y encima cerca de la resistencia psicológica de, ¿qué? De los 5.000. ¿Lo hemos escrito o no, Fernando? Bueno, por activa y por pasiva. Por activa y por pasiva. No me quiero tirar flores. Lo que digo es lo que está ocurriendo y lo que hemos escrito. O sea, ahora mismo, les comento, lo que estamos escribiendo es que estamos en la fase de digestión de esa subida y primeros niveles a vigilar. Vamos a empezar donde está la juerga. Ahí quería llegar. Sí. Lo normal. Lo normal es que los sínteses corrijan, ¿vale? El 38,20% de Fibonacci de ese rebote, ¿de acuerdo? En el caso del Eurostock 50, estaríamos hablando de niveles de... Déjame mirarlo porque tengo memoria, pero a veces no tanto. Estaríamos hablando de una corrección... 4.790. Mira, te lo voy a hacer en directo, ¿vale? Porque como no tengo memoria, lo voy a buscar en directo. Es justamente niveles donde ha llegado este viernes, este viernes pasado, ¿de acuerdo? Que es la zona de los... Y es importante que lo tengan en cuenta, ¿eh? De los 4.790 puntos. Disculpen si no tengo memoria, pero bueno, son los 4.790 puntos. Parece que no tienes memoria ni oído, ¿eh? Porque te los había refrescado yo. Ah, hostia, perdona. Y a mi mujer me decía que nunca escucho, ¿eh? 4.790. 4.790 del Eurostock. Ahí estaba. Ahí estaba. Y en el caso del Nasdaq, solo los 19.000. ¿Por qué estoy diciendo estos niveles? Mira, yo os cuento una cosa. Cuando... Hay que hacer fotos, ¿vale? Siempre digo eso. Hay que hacer fotos de cómo se mueve el mercado. Yo no soy adivino. Yo lo que hago simplemente es, en base a mi experiencia, 25 años, tengo un disco duro en la cabeza, con mi edad cada vez un poco más cascado, pero bueno, aún está despierto y está diciendo, a ver, si corregimos más allá del 38-20, lo que nos indica el mercado ¿qué es? ¿Fortaleza o debilidad, Fernando? Pues debilidad, ¿no? Debilidad, muy bien, muy bien. Ahí te quería pillar, pero no hay manera de pillar. Dicen que cuando es padre uno come huevos. Porque todavía estoy fresco. Deja que siga avanzando la mañana y iré decayendo. Vale, vale. Pues a ver, te cuento. Estamos profundizando por debajo de ese nivel de soporte teórico primero del 38-20. ¿Eso qué nos indica? Malo, debilidad. Veremos a ver cómo cierra la semana. Vamos a ver. Si ustedes cuando escuchan este podcast han visto que se han perdido sus niveles de 19.000 del Nasdaq, 4.790 de los stocks, piensen en una cosa. El mercado lo que nos está diciendo es que probablemente la digestión, la consolidación de las últimas sesiones puede ser más amplia y compleja. Estoy serio ahora, ¿eh, Fernando? ¿Lo has escuchado? Y tanto. Más amplia y compleja. ¿Y eso qué significaría? Que un próximo rebote yo no me fiaría de él mismo. Porque probablemente veríamos un zigzag. O sea, hemos visto una caída. Podríamos ver un rebote. Y luego otra caída. Y es ahí. En la segunda caída. En la segunda pata de la caída donde compraríamos. Porque probablemente, profundizando por abajo el 38-20% de Fibonacci, seguramente lo que nos dirían mercados es que podamos acorregir al menos dos terceras partes del rebote. Y eso supondría llegar a las zonas de compra que estamos insistiendo, que serían, bueno, no regalos de Navidad, pero sí regalitos. De los 4.650, 4.670 puntos del Eurostor 50. ¿De acuerdo? Interesante, interesante. Ahí se podía comprar. 4.650, 4.670. Sí. Muy bien. El bolso europeo ahí estaría bastante interesante. En el caso del Nasdaq, lo que estamos comentando es que, bueno, pues niveles análogos de soporte se encontrarían en la zona de los 18.300. Te lo voy a confirmar exactamente. 18.300, 380. Bueno, 18.300, 18.400. Por ahí serían niveles análogos a eso que te he comentado. Pero bueno, Nasdaq parece que ha pasado de estar más fuerte a estar más debilucho. Pero bueno, en cualquier caso, te digo, ahí se compra, se puede aumentar la exposición a la bolsa. O sea, tranquilos. No había que ir tras los precios, que tranvías pasan todas las semanas, todos los días, todos los meses. O sea, no se preocupen, no hay que ir tras el tranvía. Y compraríamos ahí. De acuerdo. Esto. Y en el caso... Ahora vas a preguntar. Juan, ¿y si te equivocas? ¿Cómo lo sabremos? Bueno, venga. No iba a preguntarte eso, pero me parece muy buena pregunta. Bastante pertinente. Sí, sí. Coméntanos. Pues mira, hay un nivel clarísimo, clarísimo, que es, apunten, 5.100 puntos, que es ligeramente por bajo de los mínimos de agosto en el SP500. ¿Vale? 5.100 puntos. Bueno, me pueden decir a 5.000, que es nivel colegio de soporte. Se lo compro. Pero, tranquilos. Mientras no se pierda los 5.000, 5.100 puntos del SP500, que el soporte ahora mismo está un 7%, pero estará mucho más cerca. Estará un 3-4% si las bolsas llegan a esos niveles que te he comentado. ¿De acuerdo? Mientras no se pierda el soporte, no hay que ir a los cuarteles de invierno y no vamos a recomendar desde el co-trader, desde el economista, reducir la exposición a bolsa. Por tanto, ahí tenemos la línea de visora que separa el bien del mal. Si perdemos esos soportes, nos habríamos portado mal, teníamos carbón para arriba. Muy bien, muy bien. Pues recordamos esos 5.100 puntos del SP500. Y nada, también me gustaría preguntarte un poco por algún nivel análogo en el IBEX35. No preguntes tanto, no preguntes tanto. Ahora que quieres preguntar, ¿sobre qué sube el IBEX? El IBEX35, sí. Ese nivel, a lo mejor, de compra que estábamos hablando en el Eurostox, a lo mejor en el IBEX... Pero si tú no lo sabes mejor que yo... Yo lo tengo recién, si quieres te lo puedo comentar. ¿No será hablar de los 10.690, 10.740 puntos? Pues ¿para qué me pregunta? Ah, bueno, estamos en un podcast para que lo pueda apuntar. Pues anoten nivel que ha dicho mi estimado amigo Fernando, que lo echaba de menos. Pues sí, 10.690, 10.740. Es donde estaría ese nivel que representaría una oportunidad de compra dentro del IBEX35, que tanto interesa a nuestros lectores y suscriptores, ¿verdad? Que siempre están preguntando. Pues ahí de ahí. Y el stop lo vamos a vincular al SP500. Muy bien. Vamos a cruzar el dedos, los dedos. Y mientras el SP500 no pierda los 5.000, 5.100... Oye, caídas, oportunidades de compra. Pues muy bien, Joan. ¿Nos pedimos ya o qué? Porque si no van a ver un podcast de 18.500 minutos... Eso es, eso es. ...y nadie lo va a hacer escuchar. Un abrazo enorme. Te mando un abrazo enorme a ti y a todos nuestros suscriptores. Todo el equipo que hace posible este podcast. Hay técnicos que la gente no se puede ver. Pues también, también lo mandan. Y de verdad, no sabéis lo agradecido y lo encantado que estoy de volver a estar aquí otra vez con todos vosotros. Un abrazo muy grande. Venga, hasta la próxima, amigos.